Nuestro nombre es un nombre que a nosotros nos precede, obviamente, y nos nombran nuestros padres con el nombre que llevamos, y es este significante, este sonido con el cual nos identificamos nosotros como nosotros mismos. Con la llegada del nuevo Código Civil y Comercial, que se aplicará a partir del próximo 1 de agosto, el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires permitirá que todo nene o nena recién nacido lleve el nombre que quieran sus padres. Claro, hasta ahora hay más de 9.000 nombres habilitados o permitidos. Ahora la polémica recién comienza.